¿Cómo fue tu opinión al respecto? Es que a mí lo que me impresionó Es que lo vi entre tantas bolsas de basura Llena de, pues, basura O sea, no lo viste sordeado No lo vi como de que Ay, a la ropa sucia Y a mí me causó mucho conflicto Ver que los Los que nos Ay, ¿cómo se llamaban? Los que nos estaban ayudando en Tokio Los voluntarios Ellos no tenían uniforme, ¿sabes? O sea, era el uniforme que les daban Pero traían uno siempre No, de repente Te lo podías dar, ellos hacían todo por ti Si tú les decías, ¿me puedes traer esto? Ellos los hacían, con mucho gusto, siempre fueron muy amables Por agradecimiento, ten una camisa Nuestros oficios no alcanzaron uniformes Se fueron sin uniformes O sea, por agradecimiento No los quiero yo, te los doy, ¿sabes? Como humanidad, como decir Ellos no tienen, yo se los voy a dar O se los voy a dar por agradecimiento Eso fue lo que a mí me causó mucho conflicto Esencia humana O sea, está bien No eran mexicanas Nacidas en México Sus papás id y así Y todo eso, pero Tú sí lo viste como algo despectivo Pues a la nación Ajá O también como de Pues si no los quieres Regálaselos a alguien Regálalos No te va a costar nada Ten, muchas gracias por ayudarme ¿No platicaste con el equipo de softball después de eso? No, es que ellos se fueron Ellos los dejaron tirados y se fueron Se vinieron para México Viajaron Pero o sea, ni por mensaje De que cuando hiciste eso No, nunca No se, ni siquiera se comunica el motivo para explicar Con nadie Con nadie Con nadie Es que eso también deja No, no tú, sino ellos Ajá Y es que dijeron Ay, que los regañaron a los boxeadores Nadie nos dijo nada No es cierto Y Sí, después el entrenador de softball nos dijo Quiso insultarnos, ¿sabes? Que realmente yo no lo tomé como un insulto Porque para mí pues no me causa conflicto que me dijeran Es que andados de pepenadora Para mí es un trabajo Digno Digno O sea, se respeta En primera En primera Pero porque él quiso Quiso Ahí salió el pain Ajá Eran Y yo expliqué, ¿sabes? Sí, sí, sí En una entrevista yo expliqué Pues Que eran bolsas transparentes Que venían en carros De basura Y mi compañera preguntó A los voluntarios Con el traductor, obviamente Pues no sabíamos Y le dice Le preguntó ¿Es basura o va a la lavandería? Preguntamos No dijimos Y nos dijeron Es que es basura Los tiraron Las chicas De softball Nos dijeron Y después dijimos ¿Podemos llevárnoslos? ¿Podemos dar a nuestros fisios? Porque ellos no tienen Y dijeron Es que es basura Y por el protocolo De COVID Pues no podías Meter mano en nada ¿Sabes? Por COVID también Y verla Entre tanta Eh Papel higiénico Todo esto Sí, pues Un cochinero Pues entre Mucho cochinero Sí fue como Wow No pudieron hacer nada Entonces por los uniformes No No mames Eran mochilas Maletas también No mames O sea, era todo el kit No todas Realmente no todas Y creo que en eso Me equivoqué En decir No todas Pero Sí, eran muchísimas Eran como unas cinco bolsas llenas Por los uniformes O sea, por todo el equipo No lo vas De que No mames Que zarra No puedo creerlo O sea, yo creía Que quería creer En que tenían un poquito De decencia Y que había habido Un malentendido Pero No Es la primera vez Que hablo así de eso Tan abiertamente Ajá Porque la gente ¿Te habían dicho algo? La gente Los fans De ellas Cosas muy feas No de fans Sino de la organización Por así decirlo No, por eso te digo No platicé con nadie Mi presidente de federación T-Vox Él nos dijo Que él nos iba a defender Si tuvimos su apoyo Realmente Porque Después nos asustaron De que La gente empezó a decir cosas Entre mexicanos Nos dijeron muchas cosas Bien feas Se metieron con mi familia Me mandaron mensajes Súper feos Llegué a cerrar Como dos semanas Instagram Todo Por eso Si la gente Se apasionó Súper feo Muy feo Y también supe Que se los dijeron a ellas ¿Sabes? Y eso fue como que Yo sí me Dio como el bajón De decir Pues yo no quería Que ni les dijeran Cosas a ellas Pero sí crear Conciencia De decir ¿Sabes qué? Si no los quieres Dáselos a alguien Que los necesite O por agradecimiento A los voluntarios O a los fisios Que no tienen un uniforme Que andaban Comprando ropa ellos Para poder andar Y atendernos a nosotros Ajá O a la gente Que no tiene ropa Que no la tira a la basura ¿Sabes? Porque está nuevo ¿De acuerdo? O sea No O sea Duraron una semana Y estaban bonitos O sea Me sorprendió Que tú ¿Cómo se llama? Cuando boxeaste Pues ibas de azul Y dije ¿Por qué azul? Ah es que nosotros Peleamos esquina roja Y esquina azul Nada más Todos Ah ok No podemos pelear No iba con color No se puede ¿Por qué? Porque son reglas del boxe En amateur Ok En profesional ya tú subes como quieras ¿Te gustaría algún día de que tener tu ¿Tienes planes como para tu atuendo de boxe ahora? Sí me gustaría subir o de negro o de blanco ¿Y los guantes? Ah pues es que en los profesionales ellos te lo dan Por cuestiones de seguridad De que no tengan la No puedes tunearles ni la Ah sí Pero yo creo más adelante Como canelo ¿Sabes? Sí Tengo que ser canelo yo creo Tal vez Realmente no estoy muy familiarizada en eso No te gusta Ya tiene un apodo también No No me gusta ¿Nunca te han dicho nada? No ¿Y por qué no te gusta? O sea ¿No te gusta personalmente? ¿O no te gustan los apodos en general? Personalmente Realmente Ahí en Ciudad de México Mis profes de la selección siempre Reina, 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 reina Pero no ¿Sabes? Pero no era apodo O sea ¿Era como cordial? No para A mí siempre me decían así Como apodo Ellos querían eso Que me dijeran así todos Y de repente sí Reina Me decían Pero a mí no me gusta ¿Sabes? Yo nada más Tamara Cruz Ya saben que comentar en este video Pues sí Realmente me gusta O sea Suena bien Tamara Cruz Pero no Ajá Sí nada más Así Ajá Es como yo me llamo Danilo O sea no me veo con un apodo O sea Mis papás se partieron la madre Escuchando mi nombre Como para que me digan un apodo Pero o sea ¿Tú ves la patria como algo De lo que hay enorgullecerse? Sí ¿Por qué? Y realmente vas representando a tu país Pero o sea Cuando dices representando a tu país ¿No es como que algo también? ¿Mérito tuyo? O sea no es como Sí Pero Que a fuerzas vas representando a alguien más Es mérito tuyo Pero también es una responsabilidad ¿Sabes? Siempre cada mérito tiene una responsabilidad De decir Yo me lo gané Pero es una responsabilidad hacerlo bien Porque no nada más te vas representando a ti Bueno eso tiene sentido ¿Sabes? Es que yo veo como la patria A veces como algo de doble filo Ah sí Como todo Y me causa conflicto Pues no saber Hasta qué punto Debería enorgullecerme Porque la neta O sea podría decir Que Mochis me encanta Y toda la madre Y no O sea no es como que yo ¿Sabes? Diga Mochis Mochis es la mejor ciudad del mundo Pues obviamente no Pero siento que el nacionalismo Muchas veces nos impulsa a eso Y a veces nos lleva a malas cosas Pues Sí como todo Hay más Hay más Gente que es más así ¿Sabes? Como más arraigada Como más Aparte del Del coco wash Que te dan las escuelas Sí Aparte Hay gente que sí Y eso se respeta ¿Sabes? Se respeta Y también se respeta A los que no Pero no se respeta ¿A quién no te respeta? ¿Sabes? Que no se respeta Que hagan eso Es que fue más También Porque te digo Que había gente Que no tenía O sea te caló más eso Que el acto en sí Y también ver O sea las banderas tiradas Todo eso Fue como A mí sí me caló mucho Que no pude rescatar Para dárselos a los voluntarios O a los oficios Que iban a ayudarnos Y que no tenían ropa Para ponerse Más que las que ellos compraban ¿Sabes? Eso a mí me caló mucho Pues que sí está culero Sí ¿Sabes? O sea si por si No le invierten suficiente A las cosas aquí en México ¿Tú ves que vaya En crecimiento O que vaya En declive El deporte En general ¿O no lo ves? Sí lo veo ¿Sabes? Para Centroamericanos Y Panamericanos Hubo un impulso De Panamericanos El cambio de gobierno Para acá Para Juegos Olímpicos Sí se sintió A nosotros Los deportistas Del lugar de apoyarnos Nos bajaron El apoyo Económicamente Y realmente Nosotros nos dedicamos A eso ¿Sabes? Sí pues es su vida Ajá Nosotros nos dedicamos A eso Y que no tener El apoyo necesario Como para comprarnos Nuestras cosas Guantes Caretas Lo que necesitemos Lo básico Ajá Para seguir entrenando Para salir a pelear Para representarte a ti Ajá Gobernador actual Se pasó Se pasó O sea Sí nos quitó ¿Sabes? Sí nos quitó Y nos sigue quitando Pero Pues que No hay mucho que hacer Ajá Sí la verdad Yo veo también O sea Incluso en el profesional Yo creo que ya Va en declive también No sé No hay tanto apoyo Y se me hace muy extraño Pues porque O sea Si le quitas a la ciencia Si le quitas a la educación ¿Por qué le estás quitando También al deporte? O sea En qué punto de tu vida Tienes que estar Como para quitarle También al deporte O sea ¿A qué le estás dando? ¿Sabes? A Simón ¿A dónde está yendo Todo eso? Para empezar O sea Sí está feo ¿Para dónde está yendo El dinero? A ver Está bien culero En la neta Yo en Mochis También lo veo Muy feo Y en Mochis Pues están muchos campeones O sea Está el travieso Está el zorrito Está el cochul O sea Y vemos Y son De un montón de generaciones Pues O sea ¿Dónde queda todo el talento? Porque talento Ahí la neta O sea Sinaloa es Una máquina De ser deportista Sí Realmente sí Es impresionante Y es como que ¿A dónde va a ir todo eso? Si de repente ya no Se le invierte ¿Sabes qué? Kirino nos apoyó mucho A nosotros Kirino wey Te quiero traer el programa Por favor déjate Kirino Realmente nos apoyó mucho 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 Dice que Kirino le metió Más a Mazatlán Que a todo Sinaloa ¿Quién sabe? Pero yo la verdad encantada Sí wey Nos apoyó mucho Realmente nos apoyó Pero fue de que personalmente Personalmente también O sea Si lo llegaron a conocer Y dijo Quiero que sean Después de Panamericanos Y antes de Panamericanos Él nos apoyó mucho Monetariamente hablando Ajá Y tuve la oportunidad Después de Panamericanos Tuvimos una junta Y una comida con él Y a todos Y a todos les preguntó ¿Qué necesitan? Y a todos se los cumplió A todos Realmente a todos Yo estaba como Pero no Pero sí Ajá Sí nos ayudó a todos Y después también Y antes de irse Un día antes de irse Fui a Juliakán A una inauguración Del centro de alto rendimiento Y ahí estuvo él Donde se dio su gobierno A Moya Rocha Moya Sí Y ese día también El último día Nos apoyó O sea Estuvo muy Muy chingón Su gobierno Lo que a mí me tocó ¿Sabes? Sí No, pues sí Escuché Por algo quiero traer al programa Porque sé que Hay muchos comentarios positivos Hacia su imagen en general Conociste a su esposa Sí Estuve con ella En una comida Ya ves que te comenté En una o dos comidas Estuvimos Sus hijos los conocí El último día O sea Realmente una familia Muy amable No sé Quiero conocer a Kirino Es mi sueño Están en España, ¿no? No sé si esté ahorita Pero el último que me quedé Era que lo habían querido De embajadora Ajá Ya está ya Creo que vi en las noticias Que ya estaba ya Y que ya había hecho todo eso Chale Ya no se me hizo la letra Pero bueno La puerta está abierta Kirino Escucha esto Por favor Kirino, por favor No, sí Yo creo que apoyar a los jóvenes Independientemente de lo que sea Es vital para Sí Postergarla O sea, para cuidar tu Todo, tu tierra Para darle seguimiento Sí Y No, 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 no